No hay marañones Yo creo que el marañones tiene que estar en la calle, en la avenida Mala suerte, no he encontrado los marañones El muchachito se me va a caer No he encontrado nada La verdad es que ya caminé mucho No hemos visto nada La terminal de buses Francisco Lara Pineda 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 Javón salvavidas Pero del salvavidas con el que vayan a los chichos Y ya está Y ya está ¿Qué busca? Quiere taquito Quiere taquito Quiere taquito Quiere taquito Quiere taquito Quiere taquito Solo porque acabamos de tomar sopa Si no comemos taquito Los callejones Aquí las calles del mercado Colón Bueno, no tengo derecho de autor por la música Ya saben La catedral, miren No, son para los grandes ¿Ese verde, no? No, muy chiquito ¿Qué llevar de esos guacalitos para allá? Unos dos De los pequeños De los que tiene allá agarrando ahí ¿Esa cómo está? Esto es un 90 los dos ¿Y esos dos por el dólar? ¿A 45? ¿Ese es tres por el dólar? No ¿Mejor dos por el dólar? ¿O uno y uno? No, 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 no Es un teso tampoco ¿Si? Si ¿Verdes? Un y uno Y uno Y uno Gracias por eso Guacal es más grande que este No tiene, va ¿Más grande que este? ¿Más grande que este? ¿Cómo no? Me dijo este ¿Este le cuesta? Este le cuesta Caballito Ah, el caballito 35 y el pequeño 16 ¿Hay más grande de este? ¿Ya lo guardé? Sí Vale, tres dólares, tres cifuenta ¿Qué grande? Un poquito más grande que este Un poquito... Ah, miren Miren este Ah, está bien este, va Está bien este, va Ah, este va de cuatro de vitamina 5 tiene, 4 tiene el otro 5 tiene el otro 5 tiene el otro voy a llevar 4 o 5 voy a llevar 4 o 5 voy a llevar 5 voy a llevar ¿quién lo va a llevar? ¿yo? ¿quién lo va a llevar? por favor burro adelante siempre mi esposo decía mira aquí mira lleva eso mi luso me dice salía, ya te lo guardé ya me la llevaste mi luso me dice mi luso el mismo como lo oyes mira el colador ese grande ¿cuánto? no pero de los otros de metal no de metal es que de metal de metal de metal mish 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 mime el gatito que está aquí escondido mish 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 pastelitos 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 de papa pastelitos picaditos con papa amarillo ¿cuántos pastelitos trae? ¿cuántos pastelitos trae? 10 10 pastelitos a ver cuánto recuerdan haber comido pastelitos tostaditos con su curtidito salsa parecen empanadas colombianas pero son chiquitas o tostaditos tostaditos puedo agarrar uno esos son los de ella si no se me cae el muchachito muy rico pastelitos de papas bien ricos bien tostaditos muy rico tan muy rico 2 por 1 hora 2 por 1 hora 2 por 1 hora 2 por 1 hora sabón amor 4 por el dólar 4 por el dólar sabón amor que cosa no eres 1 por 1 hora 1 dólar 1 dólar 1 dólar 2 por 1 hora 8 por 1 dólar de cuáles quieres mixto que te ves de cuáles mixto dame 2 dólares mixto bueno sonríe sonríe está con el 2 sonríe está grabando va a salir en cinta está grabando está grabando sí ah bueno enséñenme ahí para que le vengan a grabar unas ricas reposterías aquí en el que calle es esta aquí perdón del Colón es difícil ¿verdad? su nombre bueno por lo menos Ana bueno aquí pueden encontrar a Ana miren con una rica repostería mini repostería mini la verdad que solo el café falta pero ahí lo vamos a encontrar muchas gracias bueno que les va muy bien gracias no hay vayas han de terminar rápido no pude ir no pude ir no pude ir bueno hasta ahora no he podido encontrar los marañones para nada mala suerte vamos a ver de este lado a ver si tenemos suerte camarón que se duerme se lo lleva la corriente allá está la campiña allá abajo vamos para allá aquí más que todo es como verduras a la puta no se ve será 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 el otro el otro el otro callejón venga pase adelante dice y si quiere orinar o quiere yo le soy honesto yo le soy honesto ahora que uno puede aquí caminar tranquilo sin problema de nada antes no era fácil antes era difícil tengo varios amigos que me dicen de que pues había que buscar seguridad para que anduvieran con uno pero ahora bueno la verdad que ha cambiado todo gracias a Dios todo está como más mucho mejor gracias a Dios para que querías comprar la casa todo esto es el colon andamos en diferentes lugares del colon mira que montón de chufres ahora por todos lados que allá abajo no se ven chufres mira los chufres aquí donde chufres no hijo porque es que para cocinar yo no puedo cocinado ya yo no puedo Gracias por ver el video.